Bueno, listo. Amparito, tienes unos minuticos más y luego ya entramos a la sesión de preguntas y respuestas y de conversar un poco con las personas, ¿vale? Bueno, de acuerdo, pues yo sí quisiera contarles que nosotros hacemos tres tipos de hilo, el de fibra larga y continua, pero adicionalmente hacemos un hilo de fibra corta llamado chapé. Ok, nosotras las artistas utilizamos en nuestro perfil para poder textura. Es un hilo muy suave, igual tiene apariencia de algodón, pero es 100% seda. También utilizamos otro tipo de hilo que lo hacemos con las, con lo que nos sobra de la velatura. Este es un hilo un poco más brusco, más rústico, pero que igual sigue siendo seda 100% y lo utilizamos en las telas para dar texturas. Quisiera mostrarles un poquito en el telar cómo hacemos este tipo de combinación de fibras. Entonces, pues, bienvenidos. En este momentico, este es el telar nuestro, es un telar horizontal de cuatro marcos y aquí es donde nosotras las artesanas. Le ponemos acá la tela, a cada tejido. La magia. Yo quiero que, mira, estos son los hilos bruscos, los hilos brillantes, los de fibra corta. Tengo montado una ruana en este momentico. No sé si dentro del café hay una ruana en este momento. Gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Gracias. No sé, compañeros, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo se las puedo resolver. Amparito, usted decía que hay una clase de hilos brillantes, ¿no? O sea, ¿qué hace que estos hilos sean diferentes de los otros en ese aspecto? O sea, ¿qué es lo que los hace? Buena pregunta, maestro Joan. Sí, mire, lo que sucede es que para nosotros hacer los hilos brillantes, lo que hacemos es utilizar, pues, los capullos enteros. Miren, maestro, y cuando nosotros hacemos los hilos de fibras cortas. Amparito, estás con la cámara. Eso, ahora sí, gracias. Cuando nosotros hacemos, o sea, esto hace que sea el hilo brillante y continuo. Cuando nosotros vamos a hacer texturas, lo que hacemos es el capullo. Le hacemos un corte y al hacer el corte con el bisturí aquí, cortamos todo el kilometraje y eso hace que ya no sea una fibra continua. Entonces, el hilo de seda pierde el brillo, pero no pierde sus características. Esa es la diferencia, es la forma como hacemos los hilos, la diferencia, pero igual sigue siendo, pues, seda 100%. Estos procesos los hacemos, maestro, es para, pues, para darle texturas a nuestros tejidos y porque tenemos unos clientes que les encanta este tipo de hilo de fibra corta por su suavidad y por su textura definitivamente. Definitivamente. Esa es la diferencia. Aquí tengo los dos claros, este brilla muchísimo. Este no brilla, pero igual son seda 100%. Este lo hacemos, el brillante, en esa máquina de fibra larga, pues, y este lo hacemos en una rueca, como se hila la lana o como se hila el fique, hacemos el mismo tipo de proceso de hilatura, con, pues, como repito, con ayuda de una rueca. Y el motón, el hilo más brusco, si lo hacemos un poco más manual, lo que hacemos es ir organizando los hilos y le damos, pues, también torsión. Algunas compañeras incluso lo hacen más rústico, lo hacen en una puchicanga, que le llaman. Otras lo hacemos en rueca también. Maestro, no sé si le quedó claro, maestro Giovanni, la explicación. Sí, muchas gracias, Amparito, muy amable. Con mucho gusto. No sé si hay otra pregunta. Sí, con esta sección, digamos, de una introducción macro, porque conozco el tema de, sé que el tema de la hilatura y la acericultura, pues, tiene muchas cosas por donde hilar más delgado, digámoslo así. Sí, entonces, en este momento, para hilar más delgado, les invito a las personas que puedan o que quieran y que su internet les permita abrir cámaras y que empecemos la charla. Hagan de cuenta que nos reunimos en una cafetería o en un sitio bien chévere y que Amparito nos está contando todo esto. ¿Qué le vamos a preguntar, Amparito? Recuerdo que esto es un experimento y estamos encontrando la mejor manera para hacer más adelante nuestros vivos. Así que le doy, me gustaría darle la palabra de pronto a Andrea Samaniego o a Jimena Londoño, que de pronto vienen con otra perspectiva diferente a lo que hemos hecho acá y nos gustaría saber qué piensan o qué preguntas tienen o qué podemos hacer o, bueno, en fin. Gracias. No, más bien agradecerles y nosotros impresionados de ver esa destreza de Amparo, realmente es una maestra, como ella dice. Y con Darío estamos aquí realmente sorprendidos de ver cómo se va produciendo realmente esta materia prima. Y claro, los resultados son increíbles también. Yo ahora tengo la suerte de tener una pequeña muestra justamente de este material y aprovecho para agradecer el regalito. Y es increíble, realmente ese brillo que tiene es una materia prima muy noble y me encanta haber podido ver el proceso. Gracias. Yo por mi parte también igual agradecerle pues primero a Liz la invitación y a Amparo pues el poder hacer algo que es tan noble y sostenible para nuestro ambiente y algo tan cultivar o mantener estas tradiciones que hoy que realmente no necesariamente se mantienen de la manera por el modernismo que tenemos y el consumismo que tenemos. Así que felicitarla por eso. Y la verdad es que ella lo hace ver, o sea, lo hace ver como tan fácil. Yo me quedaba como impresionada ver que es como magia. No sé, es como que de repente tenía los capullos y luego cómo los metió y les puso el agua caliente y luego cómo iba sacando los hilos. Y ella se estaba preocupando que porque no lo viéramos, pero sí lo vimos, Amparo. Se veía, se veían los hilos y luego cómo lo montó en esta máquina. Que por ahí yo tengo una pregunta, ¿no? Usted comentaba que esa es como muy básica para una producción más grande. ¿Qué tipo de equipo es el que se utiliza o más o menos es el mismo, pero con mayor escala? A ver si de repente nos puede contar un poquito de eso. Bueno, las herramientas que utilizamos pues son muy manuales, muy artesanales. Este es el taller de mi casa y como este, pues hay muchos más, ¿no? Mis compañeras tienen sus talleres en sus casas y estas pues son las herramientas. En este momentico contarles una buena noticia y es que se nos donó una máquina devanadora con un poco más grande, más moderna. Y la torcedora también con seis puestos, entonces es una gran oportunidad para nosotras porque pues vamos a poder tener un poco más de rendimiento, vamos a poder bajar costos y ser como más competitivos, ¿no? Entonces quería compartir esta noticia que ha sido grandiosa para nosotras. Pues mil felicidades y qué bueno que les dieron esto y realmente yo creo que esa es como la mayor preocupación por lo menos de mi parte y es la razón por la cual de cierta forma me involucré desde hace mucho tiempo con Aya, el artesano. Bueno, es justo eso, o sea, ver cómo se crea mayor conciencia a nivel de todos para apoyar y poder colaborar pues con eso que ustedes como artesanos necesitan. Así de que entre mayor difusión haya de este tipo de actividad y que esto esté grabado y que esto lo podamos difundir porque me parece que de esa explicación, Amparito, que usted acaba de hacer, se puede hacer un video maravilloso que se puede compartir y que la gente entienda mejor pues el trabajo que ustedes hacen y que haya más apoyo de parte de quienes pueden apoyarnos en ese sentido. Así de que gracias por la explicación y nada, me parece, me parece, como dije, es como magia lo que ustedes hacen y lo que hace usted especialmente con, de cómo convertir eso en algo tan lindo. Estoy muy de acuerdo con su apreciación. Nosotros los artesanos solos no podemos y que esta sea una ventana, que sea una vitrina para decirle a todos, a las instituciones, al Estado, a la empresa privada. Nosotros los artesanos solos no podemos. Necesitamos que se involucren, que nos apoyen, que nos conozcan y por eso estamos viviendo. Estefano, ¿quieres decir algo? Estefano. Bueno, creo que Estefano está con el micrófono abierto. Ya para terminar entonces rápidamente les voy a mostrar el Instagram de Colteceda. Como decía Amparito... Ay, perdón, de pena, no me he dado cuenta que tenía el micrófono abierto. No te preocupes. Está súper el proceso, Amparo, yo también quedé impresionada. Y un kilómetro de hilo por capullo, no me imaginé que fuera tanto. Sí, sí, depende pues del cuidado que nosotras las artes agricultoras le pongamos al gusano. Con una buena comida, buena ventilación, buena temperatura nos va a producir muchísimo más. Amparito, ¿nos quieres, por favor, recordar tus redes? Bueno, nosotros estamos... Perdón, espera. Tranquila, adelante. Adelante, Estefano. Yo te quería preguntar, ¿los gusanos son de alguna especie en específico o son varios de distintas especies? O sea, ¿y el gusano es endémico de acá de Colombia o de dónde lo sacan? Muy bonita tu pregunta. Bueno, este gusano es un insecto, se llama Bombismori, produce seda. Y contarle pues que realmente la agricultura no es de América Latina, es de China. Liz nos contaba pues al empezar nuestro café de hoy, de dónde es la... Pues de dónde viene la literatura, nos dicen dónde nació pues la ruta de la seda y sabemos que fue en China, muchos siglos antes de Cristo. Nosotros ahorita tenemos este insecto un poco adaptado pues aquí al trópico y él es que... O sea, todos los gusanos no producen seda, este es especial. Y ya pues lleva muchos años domesticado y muchos años en cautiverio y él pues con todo lo... La genética y la manipulación que han hecho los biólogos, genetistas, pues tenemos un gusano muy, muy productivo, muy... Yo digo que él es el verdadero artista. Ya, bueno Amparo, muchas gracias. A ti por estar aquí conmigo compartiendo, yo soy encantada, feliz. Como dirían en México, es un gusano muy chambiador. Ese sí es chambiador, ese es el... Pesar de que la vida es muy corta, produce muchísimo. Maravilloso. Ya la estoy siguiendo, Amparito, en Instagram. Bueno, a Colteceda. Ajá, sí, claro, esa es mi asociación. Somos 10 mujeres que llevamos ya casi 40 años trabajando, juiciosas. Me estaban preguntando por las redes. Bueno, entonces estamos en Facebook como arroba Colteceda y en Instagram también. Son bienvenidos. Bienvenidas. Solo agradecerles, pues, este espacio. Para mí es muy importante, Liz y todos los... Saben que me gusta contar, mostrar. Y nada, pasé delicioso porque yo disfruto todo esto. Muchas gracias. Hasta la próxima, entonces, en el próximo Ayala Artesano. Los esperamos. Muchas gracias, que es... Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Buenas.